Sí, bueno, vine a un concierto mío y me dijo que le ponía que me metiera con su marido, que no la dejaba satisfecha. La mujer del alcalde me llama Churri, le gusto más que a un pakistan y el curry. Con el dinero que su chulo nos roba, cuenta a sus amigas que comprará mi polla. Me llama diciendo que está con el geria sexy, estoy leyendo desnuda Lenin hasta decir que sí. Pero si visito su chalet en busca de placer, será pa' dejar a ese cabrón con más agujeros que un gruyer. Obsesionada conmigo como artistas con su ombligo, espero que un día mata a su marido si se lo pido. Asegura querer follarme en una pupa, que le rapé mi canción no me da pena tu tiro en la nuca. Mientras me la chupo en el despacho, del tirano que tire piedras a su casa borracho. Maldita tarada, cree que podrá conquistarme, dejándose la vagina estilo estar indepilada. Se graba, masturbándose con pasamontañas, asegurando apoyar la lucha armada pero no me engaña. Luego no hace ascos a las joyas del cacique, aunque jure venderlas pa' que mi defa le salpique. Olvida que no quiero mujeres florero, aunque digan que la convenzo pa' que financie guerrillas con su dinero. Pero lo cierto es que me aterran, sus ms diciéndome, tu odio a la burguesía me pone guerra. Se pone camis de Engels, creyendo que serán un imán pa' mi pene. Hasta mis deliriums tremen si la temen, si la ejecuto me mandarán a una trena peor que las de Yemen. La mujer del alcalde me dice papi, pensando un día y en el coño me partí. Era mi chaletazo de partijal, te voy a dejar, joder a ese más son gratis. La mujer del alcalde grita, viva los rapos, como si así fuera a darle un buen rato. Solo le doy cianuro pa' que se lo ponga la cena, pero perder sus privilegios es demasiado la pena. Hay poco peor que una rica enferma mental, si usa su pasta pa' obstruccionar y amenazar. Jura que me aparizarán los escoltas de su esposo, o que Paco no me denunciará por acosa a los mosos. Me manda canciones de bachata, asegurando que si no la compré esto se mata, y que la nota de suicidio pondrá. Adiós Pablo, mi proxeneta ya te mandará al Mossad. Desesperado ya no sé qué diablos hacer, si la próxima semana va a tatuarse Pablo Hasel. Pa' seducir me promete votar Izquierda Unida, pero así solo me da más asco que en su vagina. Se de latigazos hasta decir, mira que roja, jodida enfermiza, pone los vídeos donde me critican. En inter-economía y así se moja, estoy tramando mi fuga, mientras es mi fa' rozar. La mujer del alcalde me dice, papi, pensando en ti ayer el coño me partí. Ven a mi chaletazo de partijar, te voy a dejar, joder a ese más son gratis. La mujer del alcalde grita, viva los grazos, como si así fuera a darle un buen grato. Solo le doy cernudo pa' que se lo ponga la cena, pero perder sus privilegios es demasiado la pena. Yo soy el que tiene que aguantarlo todo, mientras ese enorme saco de mierda ni siquiera me permite llamar a mi novia, mientras la suya baile dice, cállate. Aquí no podemos hablar de música, porque ese canalla de mierda me bloquea.